El PRI en Guerrero está muy competitivo, eso yo siempre lo he dicho. Y por supuesto que sigo diciendo que se requieren las alianzas. Se requiere tener mesas de diálogo con el PAN, con el PRD, con Movimiento Ciudadano, con el Verde, que siempre ha sido nuestro aliado natural en Guerrero. Bueno, Álvarez Angli, que es secretario de Medio Ambiente, del Gobierno del Estado, de mi amigo el gobernador Asturillo, es mi suplente, es mi fórmula, si lo recuerdan ustedes. Hay que dialogar con todos. Es importante las alianzas, porque Morena va a hacer sus alianzas, pues cuando menos con el PT, y va a intentar también sentar al Verde. Es normal, no hay que asustarse. Y hoy, yo sí te digo como miembro de mi partido político, es importante sentarnos a dialogar con otras fuerzas políticas. No me corresponde a mí, le corresponde a las dirigencias estatales y municipales. Pero sería yo un niope si yo dijera que el PRI iría a la competencia solo, cuando podemos hacer un gran frente opositor.